Aunque el país tiene mucho potencial de fuentes renovables, la generación de energía a bases de potencia hidráulica está un poco retrasada, según especialistas en el tema. En general, la empresa que vaya a invertir en generación hidroeléctrica, si es una hidroeléctrica grande con embalse, tiene que hacer un buen estudio de impacto ambiental, especialmente si va a afectar poblaciones. Digamos, ese es uno de los problemas que se encuentran cuando uno va a construir una central hidroeléctrica. Pero Nicaragua también tiene mucho potencial en pequeñas centrales hidroeléctricas. Hace varios años se hizo un estudio y arrojó enorme potencial en todo lo que es la zona central norte y este del país. También, como no es filo de agua, es decir, en la medida que corre el agua se genera, entonces tiene sus problemas durante la época seca. Por ejemplo, marzo-abril hay poca agua corriendo, entonces disminuye la generación o es nula. Ahora, ahorita ya se tienen varios años, más de cinco años, de no haber inversión hidroeléctrica en el país, pues por los diversos problemas que tenemos sociales, económicos, políticos. Pero sí, el potencial ahí está y se tiene que haber un buen manejo ambiental. Reconoce que este mecanismo requiere una fuerte inversión económica, pero apunta que los costos de operación son muy rentables. Sí, como son inversiones altas, pues podríamos decir que ya tenemos varios años de estar. Se está aprovechando porque hay plantas que están generando, como te dije, plantas grandes que maneja el Estado y plantas pequeñas que maneja el sector privado. Y también hay plantas de tamaño mediano manejadas por el sector privado en Nicaragua. Pero para nuevas inversiones, sí, no estamos aprovechando ese recurso, pues porque son altas las inversiones, los bancos requieren un buen respaldo, no solo estabilidad jurídica en los países donde van a otorgar los préstamos, sino también seguridad en el pago, pues que va a tener una remuneración adecuada el préstamo que te vaya a hacer. Entonces, digamos, ese es el problema que tenemos, no solamente con la hidroelectricidad, sino con todas las fuentes renovables. La ventaja de las renovables es que a la inversión es más alta que la de los combustibles fósiles, pero a la operación es bajísimo los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, las renovables te permiten mantener estable el precio de la energía eléctrica, no así con los fósiles, que son precios geopolíticos, pues se mueven contra, si dos países se vuelven a ver mal, ya empiezan a subir los precios. Marcos Medina, Noticias 12.